Iniciación Voy a ponerme mi traje de seda Mis zapatos ya voy a brillar Voy a coger mi sombrero de paja Que pa'l pueblo me voy a vacilar Cuando llegue el mulato a la fiesta Todo el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre Te aseguro la voy a enamorar Dices tú que el mulato está viejo Y que plante no sabe tirar Pero aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Me duele que no comprendas Que si no salgo a pasear Es porque tú ya te sientes Incapaz de vacilar Así que pues cerra ya la boca Y no diga una palabra más Porque aunque trates de criticarme verás Que el mulato a la fiesta va a llegar Vaya Queenie ¡Arriba Richie! ¡Gracias! 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 Y va a llegar, y va a llegar el viejo verde, y va a gozar, bailando bamboy, bailando tweed, y va a llegar, y va a gozar. ¡Gracias por ver el video!